La gloria de Dios, gigante y sacan, me callan, me mandan, me mandan, me mandan, me mandan, me mandan. La gloria de Dios, gigante y sacan, me mandan, 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 me mandan La gloria nunca te da, para ti para ti, para ti, para ti, para ti. La gloria de Dios, la gloria de Dios, amén, mamí, amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!